OPE Tutoriales Me adiós a un nuevo video canal OPE Y OEG YUSI Y OPE Tutoriales Y el chivo de los 80 Y hasta mañana Es noche buena Para estar allá Y después en las familias OPE OPE Tutoriales Y OEG YUSI y el chivo de los 80 Feliz Noche buena Y feliz avión Y este año 2020 OPE Tutoriales NIO de GESI Y el chivo de los 80 Y hasta luego Y Música Los niños cantores vamos a cantar Una nueva ronda de la Navidad Los niños cantores vamos a cantar Una nueva ronda de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Al pobre y al rico que son buenas Al pobre y al rico que son buenas Feliz noche buena, lo mismo que siempre Feliz noche buena, lo mismo que siempre Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi hijo Ven, no tardes tanto Ven a nuestras almas, mi hijo Ven, no tardes tanto En montes y valles hemos deseado En montes y valles hemos deseado Montella a los cielos, mi hijo Brota flor del campo Montella a los cielos, mi hijo Brota flor del campo Montella a los cielos, mi hijo Ya llegaron los cielos, mi hijo Ya llegaron los pastores Las ovejas enganadas Abandonan sus pastores Todo el mundo está esperando La fiesta en el tercero Todo el mundo está esperando La fiesta en el tercero Es la fiesta del tercero Que hoy alegran nuestras almas Es la fiesta de los niños Fiesta de luz y esperanza Porque el mundo está esperando La fiesta en el tercero Porque el mundo está esperando La fiesta en el tercero Niño Manuelito ¿Qué te puedo dar? Niño Manuelito ¿Qué te puedo dar? Rosas y claveles Para deshojar Rosas y claveles Para deshojar Desde lejos vengo Oiendo una voz Desde lejos vengo Oiendo una voz En que el ángel dice Que ha nacido Dios En que el ángel dice Que ha nacido Dios El lecho de paja Del nudito está El lecho de paja Del nudito está Tiende las estrellas A su pie brillar Tiende las estrellas A su pie brillar Navidad 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 Tanta Navidad Cuando se camina Munga la ilusión Navidad Navidad Tanta Navidad No hay tan más bella Como tu canción Navidad Navidad Tanta Navidad Tú no te camina Munga la ilusión Navidad 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 No hay tan más bella Como tu canción Navidad Navidad Munga la ilusión Navidad Tú no te camina Munga la ilusión Navidad Navidad No hay tan más bella O la tu canción